Veamos lo que estuvo pasando con el Bitcoin esta semana Lo cierto es que la situación no ha cambiado demasiado El Bitcoin ahora está lateralizando Y si bien es cierto que tras esta absorción de ventas En donde entraron las manos fuertes a comprar La caída que ya hemos analizado en el último video Ahora no estoy viendo que entre volumen Que empuje al alza con intencionalidad ¿Qué significa esto? Pues significa que debemos esperar Yo sigo aferrado a mi hipótesis de trabajo La cual me está diciendo que este es un nivel muy interesante Para los traders profesionales a fin de comprar Bitcoins baratos Pero que estén comprando Bitcoins baratos aquí o aquí No significa que el precio vaya a dispararse ahora inmediatamente El Bitcoin puede seguir moviéndose en estos niveles En donde está consolidando E incluso puede volver a buscar liquidez a niveles inferiores Antes de dispararse al alza Debes estar preparado o preparada para ver el Bitcoin jugar un poco Dentro de este pequeño rango en el cual está consolidando Su entrada idealmente debería darse tras la rotura de este pequeño canal a la baja Contrario a la tendencia superior que hemos analizado en varios de los videos del canal Tras la rotura de esta línea de tendencia Me gustaría ver una vela verde con entrada de volumen Con intencionalidad que empuje el precio al alza Idealmente en esta zona sería donde me gustaría ver esta vela verde Una vela verde de rango amplio No quiere una vela verde de cuerpo pequeño Esto básicamente confirmaría mi hipótesis de trabajo Me estaría diciendo que efectivamente hay gente comprando en toda esta zona Y están comprando aquí porque consideran que este es un muy buen precio para comprar Bitcoins Quienes compran aquí están comprando de forma pasiva Están comprando las ventas de quienes se asustan con cada uno de estos movimientos En estos lugares están absorbiendo estas caídas Eventualmente estas personas dejarán de absorber ventas Y empezarán a empujar activamente el Bitcoin al alza Por eso es que quiero ver una vela verde de rango amplio Con volumen que confirme la intencionalidad de estos traders Cuando veamos esa vela de rango amplio con volumen Que llega tras la rotura de esta micro tendencia a la baja Podremos decir que hay una oportunidad de buscar un largo Claro que estamos hablando del largo plazo Estamos trabajando con velas diarias Si quieres hacer trading en un marco temporal menor Deberás hacer un análisis muy similar a esto que estoy haciendo aquí Recuerda que los gráficos son fractales El análisis puede ser aplicado tanto en un time frame diario Como en uno de 5 minutos, 10 minutos o una hora La clave como siempre estará en el volumen aquí Si tú ves volumen que confirma el movimiento del precio No lo dudes, esa es tu señal Déjame saber qué piensas de este análisis Te leo en los comentarios y nos vemos la semana que viene Dime 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 Gracias.